ya de colegio mayor muy buenas tardes como estamos en una semana de receso vamos a colaborar con algunos videos con los cuales podemos entrenar en nuestras casas vamos a comenzar con unos videos para calentamiento primer ejercicio vamos a comenzar con esquipín bajo, esquipín medio y esquipín alto para tener en consideración esquipín bajo simplemente voy a hacer movimientos de piernas y voy a coordinar pierna con brazo muy corto el movimiento y eso sería un trabajo muy fácil, esquipín medio con un poco más las piernas y esquipín alto sería con las piernas lo más arriba estos ejercicios los podemos hacer entre promedio de 2 minutos a 10 minutos dependiendo del calentamiento que tengamos que hacer otro ejercicio para calentamiento serían los saltos laterales, estos saltos laterales simplemente vamos a tener un movimiento de salto y llevando las piernas abiertas y cerradas este ejercicio me va a generar un poco más de impacto y me va a hacer un calentamiento un poco más intenso este ejercicio de calentamiento le vamos a meter un poco más de coordinación y un poco más de ritmo utilizando nuestro cuerpo primero llevamos brazo y pierna contraria adelante, cambiamos inmediatamente ese ejercicio me va a permitir trabajar la coordinación y además me va a llevar una intensidad mucho más alta para mi calentamiento listo muchachos entonces una vez tengamos un calentamiento vamos a comenzar con una movilidad articular esa movilidad articular nos va a ayudar a lubricar las articulaciones y nos va a ayudar a hacer mucho más efectivo nuestro calentamiento vamos a comenzar de caudal hacia el palo y vamos a comenzar con el tobillo solamente vamos a hacer una extensión y flexión de tobillo vamos arriba y abajo solamente aquí en nuestro movimiento luego pasamos a la rodilla solamente vamos a hacer flexión y extensión de rodilla pasamos a la cadera para hacer una flexión y extensión que el movimiento se vaya haciendo cada vez más gradual y que amplíe el ángulo de la articulación luego vamos con aducción y aducción de la cadera movimiento hacia afuera y hacia adentro de la pierna luego vamos con alteroversión y retroversión de la cadera luego vamos a hacer inclinación lateral del dorso muy bien volvemos al centro, inclinación lateral y vamos a hacerlo siempre a un solo lado rotación lateral eso es volvemos al centro rotación lateral y volvemos al centro siempre vamos a trabajarlo a un solo lado vamos con el la articulación del hombro vamos a comenzar calentando con una flexión de hombro siempre hacia el frente eso es comenzamos hacia el frente luego lo vamos a llevar hacia atrás eso es extensión de hombro ahora si hacemos los vuelos eso es bien y ahí tendríamos el calentamiento de la movilidad articulante para el hombro luego seguiríamos con el codo en codo simplemente haríamos una flexión y una extensión del codo seguimos con las muñecas con flexión y extensión del muñeco por último vamos a terminar con cabeza inclinación extensión inclinación lateral inclinación lateral recuerda estos movimientos los podemos hacer entre 12 a 15 repeticiones por articulación y tratar de hacerlo de una manera gradual en los músculos o en las articulaciones de la cabeza vamos a tratar de hacerlo muy suavemente para evitar dolores sobre el cuerpo ahora nos vamos a ir con el trabajo del recto abdominal vamos a comenzar con 3 variaciones del ejercicio abdominal entonces con cual vamos a comenzar vamos a comenzar con B como su nombre le indica es brazo palanca corto brazo palanca corta es que las manos van a ir por encima de los hombros vamos a hacer los 3 movimientos angulares corto sube eso es baja sube baja va a hacer un movimiento muy pequeño que apenas si se va a notar la separación de la escápula con el piso o la colchoneta intermedio y ya vamos a generar mucho más separación de la espalda con la colchoneta y completo que debemos subir completamente en el abdomen vamos a tener las 3 variaciones del abdominal BPS entonces le vamos a dar una intensidad mayor a nuestro recto abdominal vamos a comenzar con BPL y las 3 variaciones BPL significa brazo palanca larga lo cual nos va a dar una palanca con mucha más intensidad cuando yo vaya a subir mi cuerpo vamos a comenzar con el movimiento corto BPL corto como lo ven igual al BPC apenas se nota la separación de la escápula de la colchoneta BPL intermedio y BPL en lado eso es muy bien descansa cada una de estas variaciones nos va a generar una intensidad diferente lo cual es muy importante mirar en que nivel de acondicionamiento estamos para poder trabajar cualquiera de las 3 variaciones su trabajo abdominal nos vamos a ir con las planchas vamos a tener 3 básicas la principal o el primer nivel vamos a tener la plancha frontal y la vamos a hacer en antebrazos las implicaciones principales serían tener espalda derecha cabeza derechita y la cadera de B siempre lo más plano posible tratando desde abajo una buena linea entre talones rodilla cadera y hombros la segunda plancha sería plancha de manos vamos a utilizar la palma de las manos nuestros codos completamente rectos espalda derecha y acá si vamos a tener una pequeña caída o inclinación del cuerpo y tercera plancha sería rotación lateral en donde nuestro brazo va a estar completamente arriba y el apoyo solamente lo vamos a realizar sobre un solo brazo regular las fibras abdominales no solamente desde la parte dorsal sino también desde la parte de las piernas como lo vamos a hacer vamos a hacer levantamiento de piernas y lo vamos a hacer primero externo este sería un nivel mucho más fácil luego lo vamos a hacer junto y ahí aumentaríamos la dificultad del ejercicio recordemos que para trabajar la zona abdominal tenemos recto abdominal y tenemos el suaxiliaco que es el principal flexión de la cadera que sería el músculo que nos trabajaría al hacer la elevación del ejercicio listo nuestro siguiente ejercicio sería estocada y le vamos a dar igual tres variaciones la primera sería estocada estática le damos una pierna por delante la otra atrás garantizando siempre cuando bajo que la rodilla quise por detrás de la punta del pie sube igual generamos una pequeña flexión en rodilla baja y que las dos rodillas lleguen a 90 grados sería nuestra primera variación ahora vamos a estar con las piernas juntas y vamos a ir hacia el frente volvemos atrás y quedamos con las piernas juntas al frente atrás las piernas juntas ahora vamos a hacer la tercera variación con las piernas juntas y vamos a ir atrás bajo 90 grados que va adelante atrás bajo 90 grados y ahí tendríamos las tres variaciones de la estocada listo continuando con nuestro trabajo de entrenamiento en casa vamos a comenzar con los músculos del glúte que vamos a comenzar con una ascensión de cadera sería posiciones cuadrupledia espalda derecha y simplemente vamos a hacer una ascensión de la cadera con nuestra rodilla completamente encendida primera variación vamos a hacer abduction de cadera su movimiento sería lateral la misma postura y tratar de que la cadera suba la rodilla a la altura de la cara última rotación sería movimiento lateral donde tendríamos la ascensión de cadera desde la línea media hacia una línea lateral esa es una la zona a la en la en la en la Gracias.